Marcelo me pega si lo sabe Vale Señor Me escucha Creo Creo que va a ser Creo que tienes hoy la garganta un poco mal Así que si me escucha Le voy a dar una libreta Y va a escribir lo que necesita Vale Si ha podido escuchar Levanta las manos Voy Creo que no nos oye Yo creo que se tiene que aclarar un poco Las ideas Bueno las ideas La garganta lo que se quiera aclarar Pero que se lo aclare Eso que les dieron Les di fuerte Bueno al menos era de calidad Yo que si Puede ser Mira Te voy a contar lo que me pasó Dime Dime Sí Porque el tiempo tenemos Mira estaba yendo a Astrobergi a vender hierro Que fui a Bueno aparte de lo que hice El regalo Y me vendé 111 de hierro A Astrobergi Porque me cae bien Leonardo Y bueno Y porque las otras mejillas no aceptaban Porque no tenían dinero suficiente para pagar La de Blackwater De repente Me viene un hombre Y ya le vi la caja Cuando atacaron en Blackwater Que es uno de los atacadores Que se llama Antonio Gabaldi O Gabaldi O una cosa así No es Bascardi ¿Vale? Eso te lo hice yo Porque se parece mucho Bueno Y lleva barba blanca Es mayor Vale ya se nota que es mayor Algo más joven que Chilo Debe ser Vale Me viene a preguntar Bueno ¿Qué tal sus buenas ventas? Veo que tiene mucho dinero Y unas buenas armas Una voz de decir Me lo vas a atar todo Te mato Entiendo ¿Vas a amenazarle a un cazarecompensas? Que está completamente alerta Te puede pegar un tiro en la cabeza Y a tu otro colega Llevarse lo entregado Y ganar una buena suma de dinero ¿Y delante de una armería? ¿Sabes lo que pasó la última vez Que alguien me dijo eso? ¿Qué? No sé Porque se lo llevó el río Bueno Esa Pues Automáticamente Vino otros cuantos Y bueno Claro No se acercaban Pero les vi venir Y les escuchaba ¿Cómo que se lo replanteó? Eso fue Claro Debía haberse acordado Que yo soy 6 Posiblemente Que yo soy uno de los 6 Más letales que hay Ahora por ahora Y que tienes bastantes amigos Bastante más letales incluso Sí Y bueno Fui directamente a Blackwater Porque me necesitaban Le dije eso a los compañeros Y bueno Fuimos Los que teníamos que ir Los veteranos Vamos a decirlo así Allí Y Leonardo Me dice Que le asaltaron Ayer El rancho Joder Sí De hecho Te tienes que tener mucho cuidado Con los de la armería De Blackwater Sobre todo la chica No los dueños La chica Porque fue ella Quien la asaltó Bueno A ver Estoy teniendo cuidado Les caigo genial Sí Pero digo Que ten cuidado De los excesos de confianza Que puede ser Que la próxima Vayan a postear No 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 Si A mi caso Que no Yo no Confianza cero Lo que estoy haciendo Es caerles bien Sí no Pero digo Que las experiencias Que se engañan Obviamente Por tu parte Y por ellos Que no se contagian A los demás Pues podrían aprovecharse De eso Ya Eso sí Y bueno Encontramos La vieja sala De la orden Que por cierto Cuando Al lado de Curtis En la manzanita post Pues cuando Cuando eso Me gustaría Volver a verla Cuando pueda La verdad No sé si estaba en venta O no Pero es Un segundo Porque Es que estoy viendo allí Que Que Hay un señor Que me está Un segundo Voy a mirar No voy a ser Que tenga un telegrama O algo Es que Me está avisando Como muy fuerte A ver Te espero a la puesta Si eso Si Quédate por aquí Que el pobre El pobre En cuanto se abra Claro Tardo Tardo nada Y en caso de problema No pasa nada Que mi caballo Corre más Si Si me encuentro aleatoriamente Alguien que me intente Hacer beber No pasa nada Gritaré muy fuerte Y dispararé Tres veces al cielo Ahora vuelvo No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¡Gracias! 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 ¡Hola! Finn, a lo mejor nos toca dar un viajecito a la nieve. Ahora te explico. ¿Todo bien ya? ¡Todo bien! Vale, perfecto. Sí, sí, cámbiate, cámbiate. Vale, vamos para dentro un momentito. A ver. Pase, pase, pase. Que voy a cerrar por seguridad. Para mí, más que nada. Entonces me ha dicho que tiene un margen de... ¿Cuánto dinero para...? ¿A usted le gustan los trotones americanos? Sí, son grandes, sí. Te lo enseño en un momento. Oiga amigo, usted puede vender caballos salvajes. O caballos que se encuentren tirados. Es a lo que yo me dedico, sí. Ah, le sale muy rentable entonces. Eh... A ver. Todo depende. El trotón americano es este, por ejemplo. Este es el trotón americano. Se ve grande. Uy, tengo cuidado que el trotón es un poco nervioso. Sí, ya me di cuenta ahí. Este, concretamente, cuesta 100. Tiene buena resistencia. Está todo hecho ya. Eh, viene en el precio. Ah, la do... O sea... Eh... Domado completo todo. Todo... Todo completo, sí. Sí. Y... Otro caballo así como este, pero más grandecito, ¿o no? Eh... Este es el más grande a la venta que tenga ahora mismo. Y... No se le... Eh... No se le puede alargar un poquito el caballo. O sea... Uno así. Uno así, pero más grandecito. O sea... De la misma raza, pero más grande. No, no. Eso sí que no se puede. Este... Este es el más... El más grande. De hecho, es el macho. ¡Oh, ya! Eh... Qué susto me has pegado, Finn. Eh... Cierra las puertas, cierra las puertas. Es que... ¿Sí? Sí, eh... De color negro, disculpe. Eh... De color negro no he encontrado actualmente. Un... Pero te puedo mirar a ver si tengo alguno... Alguno de otra raza, pero... Alto no tengo ninguno ahora mismo. ¿Sabes? Bueno, entonces... Si... Uno... De... Color negro si tiene. Eh... Puedo... Puedo mirarlo, sí. A ver... Ahora mismo no. O sea, tengo... Negro, negro... Negro, negro... No tengo ninguno que le pueda interesar. A ver si se quiere deshacer, obviamente, del... Del que ya tiene por obvios motivos. ¿Sabes? Tengo este. Oye, pues yo a lo mejor me cago un poco en los niños, eh. Porque a lo mejor por los niños tenemos un problema ahora. Ya te cuento, pero... ¿Adam? ¿Sabes? Adam, Adam. Bueno, pues lo sabes. Eh... Se ha enterado. Me ha mandado vía un telegrama. Eh... Tengo este. ¿Qué... ¿Qué le parece? Pues... Flaquito, pero está bonito. Vale. Pues... ¿Este en cuánto está, disculpe? Este sale a 60. No le puedo... ¿Cómo puedo saber si está rapidito, así? Eh... A ver, a muy malas podemos salir a probarlo, si quiere. Bueno, estaría bien. Vale, pues... Pero ese... ¿Quiere llevarlo usted? Quiero... Eh... Yo lo... Yo lo sigo a usted. Vale. Fin. Tardo... Nada. Y si aparece Adam, yo no estoy. Vale. De que te fuiste. Exacto. A ver, es que... También si quiere, yo le... Sí. No tendría problema con... Con... Dejarle dinero a usted y que me busque un trotón americano a sí mismo... De color negro, la verdad. Eh... Vale, sí. A ver, también se puede hacer ese trato. El... Reservarle un trotón... De color oscuro. Es que no sé si hay negros, negros como tal. Sí, es... Puede haber oscuros, a lo mejor. Bueno, un oscurito así como... Negrito. Vale. Podemos hacerlo así, sí. Claro, no... Y... ¿Como cuánto hay? Porque... Imagino que reservando ha de ser más. Eh... No, no se preocupe. Simplemente me paga el costo y... Y cuando lo tenga se lo entrego. ¿Sabes? Claro, claro. Sí, no... Tampoco le voy a pedir más cuando... Cuando es un caballo que no tengo ahora mismo. No sé si me entiendes. Claro, claro. Yo... Yo sé que sea fiel. Vale. Pues... Justo... Ahora... El pobre se ha casado. Vale. 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 Pues... Este es un Tennessee. Que son mejores que los Kentucky. ¿Sabes? Pues sí que ha durado bastante, la verdad este... Pues ya... Ya le digo. Si quiere un trotón oscuro, yo le consigo el trotón oscuro. O si quiere este, le... Le... Le dejo directamente... A este que le sale 40 dólares más barato. Eso ya como usted... Como su bolsillo... Con su bolsillo prefiera. Pues a decir verdad, yo pensaría mejor hacer un solo gasto. Porque si compro el TNS, después me voy a comprar el otro. Pues... Podemos hacer lo que ha dicho. Reserva... El trotón oscuro. Y... Está bien, yo... A ver... Para hoy... No sé si lo... ¿Usted cómo se llama? Eh... Jack Holmes. Vale. Para hoy... No sé si lo tendré, señor. Pues... A lo mejor... Me tengo que ir un momento... Lo que viene a ser a las nieves. Por cosas personales. Por cosas personales. Pero... Pero en principio... En principio yo creo que lo puede tener... Y no hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. Sí, ha ido contando. Escúchame, escúchame, escúchame. A ver, a ver. Señor, entonces... Señor, entonces lo del trotón, ¿no? Sí, sí, sí. Le dejo con sus asuntos, mil disculpas. No, no, no se preocupe. Eh... Pues Marshall, me voy a pasar una temporada por la nieve, ¿vale? Sí, sí, allá. Ese también abrigo, ¿eh? Vale. ¡No me fallo! Tenemos, sí, tú y yo tenemos... La carpeta a la mierda. Ahora te lo explico. ¿Ya la ha vendido? ¿Ya la ha vendido? Que el señor quería un trotón americano que no tengo todavía, me lo ha reservado. Vale, a ver, tenemos que hablar, ¿vale? Bueno, pues hablemos en otro sitio, que le has dicho... Caballero, nos tenemos que ir, lo siento mucho. Sí, sí, sí. Escúchame, para mañana o pasado lo tengo, no se preocupe. Ya, este... Se sale con vida. Ya, entonces hablamos por... Por un telegrama ahí... Sí, 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 soy Henry y que le has vuelto. Sube. ¡Ya, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre más rápido! A ver... A ver, a ver, nosotras se lo hemos comentado a Chilo, ¿vale? ¿Quién? Vía, 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 ha venido y me ha dicho, vamos a decírselo a Chilo. Entonces yo pensé que tú sí querías decírselo a Chilo. Mira, escúchame, yo hablamos mucho con locura, ¿eh? Pero con locura, te lo prometo. ¿Pero a quién en su sano juicio? Ya, pues esto no acaba aquí. Sígueme, sígueme. Perdón, tenías que... Sí, sí, voy gritando, tranquilo. Escúchame, ve donde ya sabes dónde ir. Vía, se lo he dicho a Chilo. ¿Sí? ¿Vale? Sí. Vale, hasta ahí. Perfecto, vale, ok. Estaba rascabuches. Por ahí, furlando. Por aquí. ¿Vale? Y claro, rascabuches se ha empezado a preguntar, en plan, que le dolía la tripa, que por qué se encontraba mal, que qué le pasaba en el estómago... Go. Go. Eh... ¿Qué tal? Y pues ya nos hemos mirado a las dos, porque Vía lo ha ido enrevesando, Chilo la ha enrevesado aún más, y ha sido como, bueno, se lo decimos. Vale, se lo hemos dicho. No pasa nada. Hasta aquí, todo súper tranquilo, súper normal. Incluso rascabuches ha jurado guardar silencio. Vale. Pero nada, entonces rascabuches ha cogido y le ha dicho, en todo caso, creo que debería de hablar con su padre. Uy, 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 vale, vale. Eh, sí, vamos a estar ahora, sí. Sí, sí, sí. Y claro, nos hemos quedado así, le hemos dicho no, y ha dicho rascabuches, ustedes saben cómo es Adam y nosotras.